Horóscopo de Acuario para hoy, 29 de septiembre. Si tenías algún problema económico acuario, ahora podrás resolverlo adecuadamente. Dispondrás de una gran capacidad de decisión en el trabajo, aprovecha. Tendrás buenas noticias relacionadas con lo económico, pero no bajes la guardia. Planifica tus tareas con antelación y no te despistes, evitarás problemas. La impaciencia podría conducirte a errores en tu trabajo y eso no te conviene ahora. Déjate llevar por la intuición y no hagas caso de nadie, hoy vas a acertar. Estos días se despertarán en ti nuevos intereses o deseos de aprender cosas. No te dejes llenar la cabeza con ideas que te complican la vida con sospechas. Vas a contar con mucha energía para trabajar y para divertirte también. Emocionalmente pasas por un mal momento, no dejes que afecte a tu salud. Harás algo que mejorará tu calidad de vida y te sentará bien, adelante. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.